Nosotros ya veníamos trabajando en realidad en conjunto con un programa de capacitación a concejales que se llevó a cabo en su momento en toda la provincia y ya el año pasado habíamos charlado de al inicio de este año juntarnos para programar, continuar con este programa desde la Municipalidad de Paraná y en conjunto justamente con Vanina, que ha sido la impulsora de este programa. En este programa elevar el nivel de discusión política en cada consejo de cada comunidad era el objetivo fundamental porque de nada servía capacitarnos por sectores o por partidos porque íbamos a terminar confrontando de la misma manera. Entonces tener una realidad mínima, objetiva, de conocimientos era lo que necesitábamos. Así que bueno, afortunadamente este programa se realizó ya en tres ediciones y la idea es continuarlo y en eso vamos a trabajar arduamente porque los concejales de toda la provincia se han dado cuenta de lo que necesitamos para que nuestras comunidades avancen. Estos encuentros han sido sumamente positivos. A lo largo de los años se fue incorporando cada vez más gente y esto también nos da visiones diferentes de cada uno de los lugares y de cada uno de los partidos que sirve también para crecer todos. Así que entendemos que eso es fundamental mantenerlo.